hola gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer esta florcita tipo remolino molinete yo le digo florcita remolino como verán tiene dos capas y un centro entonces vamos a necesitar en total y cinco trocitos de cinta de dos centímetros y medio por seis centímetros de largo 25 trocitos porque porque en la parte de abajo esta parte lleva 12 la parte que le sigue lleva nueve trocitos y la parte del medio lleva cuatro trocitos entonces en total vamos a necesitar 25 trocitos de cinta de dos centímetros y medio por seis de largo vamos a necesitar un encendedor para sellar las cintas silicona líquida una base en círculo y una perlita para el centro de la flor hilo y aguja por supuesto muy bien entonces vamos a empezar como tendríamos que doblar la cinta para que nos quede esta forma de triangulito o sea punta y agudita lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez que cortamos nuestras cintas de seis centímetros vamos a doblar de esta forma recuerden sellar todas las puntas de las cintas para que no se nos deshilache de esta forma con mucho cuidado de no quemarse entonces vamos a doblar la cinta de esta forma vamos a tirar esta puntita hacia atrás nivelando hacia atrás así y vamos a tirar hacia delante si no lo vieron no se preocupen porque vamos a hacer cuatro trocitos para que vean el procedimiento entonces una vez que hicimos esto vamos a ver a nuestro hilo de aguja y vamos a empezar a coser pero como vamos a coser vamos a coser hasta aquí hasta donde llega la cinta doblada ahora van a ver por qué entonces llegamos hasta acá voy a coger un poquito la florcita entonces llegamos hasta acá y quedamos ahí ¿no? vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar otra cinta volvemos a hacer lo mismo doblamos doblamos tiramos esta puntita para atrás nivelamos así ¿ven? y volvemos hacia adelante ¿ven? que se va formando como un piquito así queda de atrás y el piquito nos va a quedar hacia adelante entonces vamos a colocarla donde nosotros dejamos la aguja que es el doblez vamos a colocar así sobrepuesta a la otra y vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer lo mismo vamos a llegar hasta donde está doblada la cinta y vamos a ir frunciendo muy ligeramente de a poquito así tomamos de nuevo otra doblamos tiramos la puntita para atrás nivelamos y volvemos hacia adelante una vez que le toman la mano es muy fácil y volvemos a hacer lo mismo volvemos a colocar al lado de la cinta que está doblada y volvemos a coser sin pincharnos como yo ahí y vamos frunciendo despacito muy bien ahora volvemos a hacer lo mismo presten atención doblamos esta puntita tiramos para atrás ahora la volvemos hacia adelante y nos va a quedar como un triangulito formado ven de este lado y de este quedó así volvemos a colocarla al lado de la otra este procedimiento para la parte de abajo la vamos a hacer doce veces necesitamos doce pétalos para la parte superior necesitamos nueve pétalos es la que yo estoy haciendo ahora ven yo tengo aquí adelantada la parte de abajo con los doce pétalos le van a pegar el circulito de entretela o le pueden poner o le pueden poner fieltro como más les guste entonces la parte de abajo nos quedaría así con este procedimiento pueden volver de nuevo el video al principio para volver a ver el procedimiento yo ya se los tengo adelantado para que no le sea tan largo entonces esta parte ya la delante pero vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento rápido para hacer los nueve pétalos que necesitamos y a medida que lo vamos pasando vamos a tratar de ir frunciendo despacito porque si no después se nos va a complicar para fruncir porque como está doblada la cinta va a costar un poquito más entonces vamos frunciendo de esta forma ya tenemos cinco solo nos cuadran colocar tres más y ya tendríamos lista la parte superior recuerden dejar un me gusta dejar un comentario no cuesta nada dejar un comentario me gusta decir si te gustó el video comentar que te gustaría aprender de qué crees que sean los próximos videos y si no te suscribiste al canal que estás esperando suscríbete al canal así sos parte de esta comunidad que estamos formando de mujeres muy bien muy bien entonces volvemos a poner la cintita al lado recuerden que que va al lado de la que doblamos recuerden hacerlo porque yo cuando aprendí siempre me olvidaba y cosía la parte que no tenía que coser entonces como que se me dificultaba un poco después para los principiantes también supónganse que ustedes tiran y se le corta el hilo no se hagan problema lo cortan vuelven a agarrar otra aguja en la verdad con paciencia lo vuelven a pasar y listo no desarmen todo porque se les corta el hilo agarran otro hilo cosen y listo no vamos a complicar no es mucho vamos que ya vamos terminando y va quedando nuestra florcita con piquitos tipo molinete muy bien cuando llegamos acá al final vamos a superponer la parte que nos queda que está acá doblada con la otra ¿ven? entonces vamos a coser esa puntita también para que no se nos abra muy bien así va quedando lo vamos acomodando según el froncillito y ahí nos queda nuestra parte superior que tiene nueve pétalos bien ahora lo que podemos hacer ¿no? con esta parte es la podemos coser o la podemos pegar entonces le ponemos silicona líquida y la pegamos yo le voy a hacer unas puntaditas para el que quiere hacerle puntaditas hacemos una puntadita aquí y ahí ya dije vamos entonces ahora lo que nos resta hacer es hacer el centro ahora vamos a hacer el centro que yo aquí lo tengo adelantado que el centro lo vamos a hacer con cuatro pétalitos ya saben el procedimiento de doblar y todo así que esto ya lo saben entonces vamos a fruncir vamos a unir las puntitas la parte que nos quedó sin coser tenemos que unirla de esta forma el centro nos va a quedar con un poquito más larguito porque esa es la idea que quede un poquito más largo entonces capaz que les cuesta un poquito coser pero no es difícil con este y lo mismo vamos a coser la perlita del centro lo que le quieran poner de centro pero antes si vemos que nos quedó como muy largo entonces le vamos a cortar un poquito quemamos y ahora sí ponemos nuestro centro o perlita en el medio es una flor muy linda súper fácil le sirve para hacer colitas del pelo para hacer decoraciones para vinchas para lo que quieran usarla podemos darle unas puntaditas o podemos pegarlo como ya sabrán las que ven mis vídeos a mí me gusta coserlo eso no quita que lo pueden pegar con la silicona que es igualmente efectiva y ya voy terminando recuerden dejar un me gusta al videíto suscribirse si ya se los dije espero que lo haga y ahí estaría nuestra florcita molinete terminada súper linda muy fácil de hacer y esto ha sido todo por hoy chicas las espero en el próximo vídeo espero les haya gustado cuídense chau chau